Este delito consiste en captar, retener, transportar, trasladar, acoger y recibir para explotar a una o más personas en actividades ilícitas que denigran la dignidad humana de las víctimas. Nosotros el día de hoy estamos dando a conocer la campaña, si de salvar una vida se trata, denuncia la trata, ella con el fin de dar a conocer el delito de trata de personas, asimismo que podamos llegar a todos los ciudadanos para que todos los ciudadanos puedan conocer de qué se trata este delito. Uno de los aliados en el combate a este delito es el Ministerio Público, porque afecta en su mayoría a personas y grupos vulnerables como la niñez y mujeres. Este departamento está muy interesado principalmente en la unidad de investigación del Ministerio Público en que se concientice la trata de personas, ya que es un mal que acontece principalmente a grupos vulnerables como lo son mujeres, niñez y en este caso concreto del antiguo Guatemala al turista, razón por la cual la concientización y que hagan ver la magnitud del problema ayuda mucho para que la gente se anime a denunciar y comprenda el contexto de este fenómeno criminal. La campaña llegará a establecimientos escolares para la concientización de esa población vulnerable. Por una Guatemala en paz, Julio Cicán.